Hoy las campanas se escuchan tristemente Yo así las escuchaba el día en que te perdí ¿Por qué vida de mi vida? ¿Por qué tuvo que ser así? Hoy las campanas se escuchan tristemente Yo así las escuchaba el día en que te perdí ¿Por qué vida de mi vida? ¿Por qué tuvo que ser así? Yo solo soy un triste trovador Porque cantando yo te conocí ¿Por qué, alma de mi alma? Por siempre y para siempre te perdí ¿Pero por qué, por qué? Yo me pregunto Dios mío, ¿por qué? Es que me duele el alma de tanto recordar Cuando te vi tan linda mostrarte ante un altar Cuando escuché una pieza que me hizo llorar Me voy a llorar Al destierro de los olvidados ¿Dónde se pierden los seres más despreciados? Tú no supiste quererme Por eso voy a perderme Adiós del mundo ilusiones Adiós crueles corazones Nací despreciado y Dios sabe por qué Y así suena la legacia norteña mi compa Gustavo Y hasta Durango compa Chicho Con el norteñísimo Nuevo Riel Pero por qué, por qué Yo me pregunto Dios mío, ¿por qué? Es que me duele el alma de tanto recordar Cuando te vi tan linda mostrarte ante un altar Cuando escuché una pieza que me hizo llorar Cuando escuché una pieza que me hizo llorar Pero por qué, por qué, por qué Y así suena la gllvania J.-L-Dienie Y así suena la glória Cuando escuché una pieza que me hizo llorar Y así suena la glória Gracias.